Sonando para ti Estas son las versiones que bailan Perú y América Con el sentimiento que es tu grupo La única pasión ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va a gustar? Chiquita Saquen que bailaron la reina Para que no bailes, ven a que te despeoran Sonando, sonando, mi gente Eso Sonando, sonando, las palmas arriba Sonando, las palmas arriba A mí no se te ha dado atrás Se acabó la ilusión, ya no te engañes más Si para ti nuestro amor ya no te importó No te lo voy a repartar, lo podés soportar Solo te pido que recuerdes amor Que de mí te he dado todo sin condición Si acaso alguna duda te ha quedado amor Solo mírame a los ojos y verás amor No lloraré, no insistiré Cuando te duela de dolor Si ya no estás, si hoy te vas Mi vida entera la romperás No lloraré, no insistiré Que nunca estuve tu amor Que no existió Que el sueño fue El más hermoso que yo soñé Y aunque me muera de dolor No lloraré por ti No Proposión a Mahonza Zapatillas al mundo Más comida por toda el Perú Cochinas de mar La barca Quispone Resorlar el punto del encuentro Nuestro sueño se ha quedado atrás Si acabó la ilusión ya no te engañes más Si para ti nuestro amor ya no te importó No me lo voy a revolver No podré soportar Solo te pido que recuerdes amor Que de mí te he dado todo sin condición Y si acaso alguna duda te ha quedado amor Solo mírame a los ojos y verás amor No lloraré, no insistiré Aunque me muera de dolor Si hoy no estás, si hoy te vas Mi vida entera la romperás No lloraré, no fingiré Que nunca estuve tu amor Que no existió Que el sueño fue El más hermoso que yo soñé No lloraré, no fingiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas Mi vida entera la romperás No lloraré, no fingiré Que nunca estuve tu amor Que no existió Que el sueño fue El más hermoso que yo soñé La única pasión Que te va, que te va, que te va a gustar ¡Óyelo! ¡Y usted sigue!